¡Uh! Pues ya ha pasado una semana desde 3 minutos Japón de la semana pasada Y bueno, creo que es el momento de cambiarle el color a la luz de fondo ¿Qué color les gusta? A ver, tengo color rojo Tengo color verde Tengo color azul Tengo color rosa Rosa, cambia de rosa, no, parece más morado, ¿no? Bueno, color morado, digamos Azul claro Y azul y color amarillo Y también tengo el demo Que básicamente el demo cambia de colores ¿Sí? ¿Ya cambió? Ahí está ya Ya, está cambiando el color, se empieza un poco de rojo Así que el día de hoy vamos a empezar este video con el demo Básicamente va a cambiar de colores la parte de atrás de mi computadora Y les quiero hacer una pregunta ¿Qué color les gustaría para poner en estos videos de 3 minutos Japón? Recuerden, tenemos seis colores Rojo, verde, azul, amarillo Ah... Azul claro Y este que es rosa, pero parece más morado No sé, quiero que me ayuden a decidir ¿Qué color les gustaría más para estos videos de 3 minutos Japón? Déjenme en los comentarios Y comenzamos el video Hay que empezar a poner... Ah, perdón Tengo que poner el demo Ok, vamos a poner el demo Así que hay que empezar a correr el contador Para que empiece a correr 3 minutos Japón Y bueno, vamos a empezar este video de 3 minutos Japón Con una noticia... Mmm... ¿Cómo digamos? Un poquito sorprendente ¿Ustedes conocen al cantante Ed Sheeran? Bueno, pues el cantante Ed Sheeran Ha sido muy famoso en los últimos años Debido a que tiene una voz muy chida Sus canciones están bien románticas Están bien chidas Y en Japón lo están celebrando Con un saque de edición de Ed Sheeran Como pueden ver Este saque es de edición especial Lo cual me parece muy raro Y a la vez... ¿Cómo pudiera decir? Mmm... Me saca de onda Porque nunca había visto un saque De una edición especial De un cantante que no sea japonés Han sacado saques dedicados a cantantes japoneses O artistas japoneses O a actores japoneses Pero es la primera vez que sacan un saque Dedicado a un artista internacional Básicamente que no es japonés La verdad es que los sabores son... Son iguales a los de un saque normal Pero la diferencia es que va a ser un saque gasificado Digamos, muy parecido a lo que es un... Un champán Pero en versión saque Va a ser un saque gasificado Así es Yo nunca había probado... Nunca he probado un saque gasificado Así que bueno, pues estaría chido comprarlo Y hacer un review Un unboxing de este saque La verdad es que el precio no será muy caro Serán 2.400 yenes Es un precio muy económico Y solo estará disponible en las tiendas Aion Que Aion, digamos que es como la comercial mexicana En México O como bodega horrera Si todavía existe Bueno, algo así Una tienda así Una tienda departamental Donde venden cosas normales Ahí es donde estará a venta por 2.400 yenes Y otra noticia que también me saca de onda Es que el ejército Como ustedes bien saben Japón no tiene un ejército como tal Tiene un ejército Bueno, un sistema de autodefensa En caso de una guerra Bueno, pues es que ellos están reclutando gente En... Con sus posters en modo de anime Así es Ya lo habían hecho anteriormente Las fuerzas navales Y las fuerzas aéreas Pero ahora el ejército japonés Están reclutando a jóvenes De entre 18 a 25 años Para que se unan al sistema de autodefensa japonés Y puedan prestar servicio ahí Obviamente se les va a pagar Y lo están haciendo de una manera muy original Así como McDonald's lo hizo en su tiempo Reclutando a gente con formatos de anime Videos de anime Ahora lo está haciendo el gobierno japonés Está bien chido esto Pero bueno, no creo que esté tan chido ¿Saben? Participar en el ejército Bueno, no lo sé Yo nunca he estado en el ejército Pero yo creo que puede estar chido Aunque la vida no creo que sea tanto de anime Pero bueno Ellos lo están haciendo para tratar De llamar la atención de los jóvenes Ya que en estos últimos tiempos Muchos jóvenes no se han inscrito O no han querido participar En el sistema de autodefensa japonés Por eso es que están tratando De buscar maneras originales Para que ellos se interesen Y puedan trabajar en el sistema de defensa Autodefensa japonés Otra cosa que también les quería comentar Ya para terminar este video Es que Acaban de sacar La canción dedicada al unko Y se estarán preguntando ¿Qué es el unko? Bueno pues unko Es la palabra japonesa Para la caca Para la popó Y es que en Yokohama Abrieron un museo Dedicado únicamente a La popó Pero no es una popó Como Normal ¿Saben? Es una popó Como la popó clásica japonés Que sale por ejemplo En Arale Doctor Slump De Akira Toriyama Una popó así que parece Como un merengue De color rosita De color morado Le hicieron una canción A la popó Exactamente Esta canción es la canción oficial De este museo Y bueno pues Como podemos ver en las imágenes El museo no tiene nada de vulgar No tiene nada Digamos Muestras fecales En el museo Simplemente es como Esa cultura japonesa Del unko O de la popó En modo kawaii La verdad es que Está bien chido Y de hecho La han catalogado Como la canción Más hermosa La canción más original Y la canción más tecnológica De los últimos tiempos Dedicada únicamente Para la popó No sé ustedes Que pensar de esto Ustedes díganme En los comentarios Que piensan Acerca de esta canción Les dejo el link abajo Por si quieren ir a escucharla Y bueno pues Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y nos vemos para la próxima Bye